Hemos abordado la prevención de accidentes domésticos, que como decimos los pediatras, todo lo que se puede prevenir no es un accidente. Por detrás de cada niño tiene que haber un adulto siempre vigilando su conducta. Nos llegan a la guardia continuamente chicos que han venido por traumatismo de cráneo, chicos ahogados, chicos que han ingerido sustancias tóxicas, todos los peligros que tenemos en la casa en el día a día. La charla está dirigida a todas las instituciones del interior y a todos los que quieran participar. Se dan de forma muy común. El más común es el traumatismo de cráneo. Vienen chicos porque han caído de los andadores, cuando hacemos énfasis en que ya no hay que usar los andadores. Chicos que han caído de altura porque tienen sus juguetes en sitios altos de la casa, entonces se trepan en sillas, se trepan en escaleras, en lo que tengan y se caen. Chicos quemados, con líquidos calientes, con los alimentos. Entonces, hacer énfasis en la prevención de eso. ¿Cómo vamos a prevenir estas situaciones, estos eventos que no los llamamos accidentes para no llegar a la guardia? Chicos intoxicados, colocan las sustancias de limpieza en botellas de Coca-Cola, confunden el chico de la Coca-Cola con la caroina y vienen con la ingesta de estos productos. Las intoxicaciones por medicamentos, consumen los medicamentos de la mesa de luz de la abuela. Tienen a su alcance los encendedores, los fósforos, todo esto tenemos que sacar fuera, tienen que estar fuera del alcance de los niños para no correr los peligros, igual que el alcohol. Primero, el adulto siempre al lado del niño, un niño no puede quedar solo, el adulto responsable, como decimos. El niño no puede quedar al cuidado de un hermano mayor o de un adulto que está permanentemente con el celular. Y después, mantener la casa en orden, si tenemos piletas, por ejemplo, siempre cercadas, si tenemos balcones, ventanas, todo con barandas, con rejas, con redes, ¿sí? Todo lo que puede implicar, peligroso para el niño, sacarlo de su alcance. ¡Gracias!